Hemos visitado esta noche las obras del Corredor Mediterráneo junto a la Ministra de Fomento, obras que se desarrollan en horario nocturno para no interrumpir el servicio de trenes convencionales y que suponen la sustitución integral de todo el tramo de vías entre Castellón y Moncófar, que permitirá la llegada de la alta velocidad a Castellón en los plazos establecidos y que permitirá también la salida de las mercancías en ancho europeo, de forma que nuestros productores podrán exportar sus productos en tren siendo igual de competitivos que los otros productores de Europa.